¡Agratabilidad y emocionalidad, solamente puedo decir gracias por venir! Hombre, con su gran igno arrancamos el debate de lazos de Lina Morgan. Tenemos muchísimas cosas que decir, tenemos muchísimas cosas que opinar después de ver este documental sobre esta mujer tan interesante, con tantas aristas y tantos matices. Vosotros también podéis comentar en las redes sociales con el hashtag lazos Lina Morgan. Y en el plató nos acompañan Norma Duval, Enma Osores, Pedro Royan, Isabel Gemio, Moncho Borrajo y Beatriz Cortázar. A todos vosotros, bienvenidos. Isabel y yo vamos en morado. Gracias. Tú vas divinamente. Es que yo de verdad se me corta a veces porque realmente hay tantísimo que comentar. Y sobre todo también porque con nosotros esta noche nos acompaña Ana Obregón. Y es muy especial porque ha visto el documental en el camerino que utilizaba Lina Morgan cuando grabó la exitosa serie Hostal Royal Manzanares, donde ellas dos construyeron unos extraordinarios personajes por todos muy queridos. En unos instantes se incorporará a este debate y estará con nosotros. Para el público, Lina fue la primera protagonista cómica de revista en España. Una mujer empresaria también, que es por donde me gustaría empezar. Norma, ¿qué fue ella para ti? Pues para mí fue una persona única, irrepetible, una gran amiga, un gran ser humano y pude tener tiempo suficiente de disfrutarla. Me quedo con eso. Moncho, tú también trabajaste con ella. Moncho, fíjate que te he confundido con Pedro Royan. ¡Qué cosa más loca ya! ¿Cómo empieza la noche? ¡Ah, Pedro! El color del pelo. Tú eres Pedro. El color del pelo. Y yo soy judío. Oye, ambos, no, a ver, ambos habéis trabajado con ella. Pero, Moncho, Lina era una mujer que se dejaba que leer, una compañera que se dejaba que leer. Bueno, vamos a ver, desde mi punto de vista y desde mis vivencias, yo trabajé en el teatro en tres temporadas grandes, no como ahora, esas temporadas de seis meses, y la vida con Lina, mientras trabajabas y estabas en el teatro, era un encanto. Exigente, como es lógico en toda la gente que trabaja en el teatro, si no es exigente, mal vamos. Pero luego había una Lina personal que a mí no me dejó entrar. ¿Que no te dejó entrar? No, no me dejó, en ese mundo suyo no pude entrar. Hablábamos de muchas cosas, pero llegaba un momento en el que ciertos temas no se trataban. Y entonces ocurría algo, hombre, en un espectáculo, en el Diablemos, yo subía al público, le ponía unas túnicas para cantar tipo gospel, y ellas se ponían el palco para ver la actuación, la gente la aplaudía, porque era su teatro, además era Lina, y un día me dijo, tengo que bajar, ponerme la túnica y bailar contigo. Esa era la Lina adorable, amable, encantadora, pero que luego cuando salías del despacho y ibas con ella a cenar o estabas en algún sitio, era como una barrera. Ahí me recordaba un poco, y tenéis que perdonar, creo que lo dije en el otro programa con Concha Piqué, me recordaba un poco también a la reina Sofía, que te dejan llegar hasta donde ellas quieren. ¿Una reina? Sí, y Lina te dejaba llegar hasta donde ella quería, y ahí, perfecto. Me encanta un poco ese punto de vista. Pedro, ¿a ti también te ha dejado esa misma huella de reina súbdito o no? ¿Qué te ha dejado? Estrella de las estrellas, sin duda alguna. Es decir, un carácter y una personalidad, sabemos que ella estuvo expuesta al público toda la vida, pero nunca permitió que la colocaran en un escaparate. Por eso esa barrera que decía Moncho. Ella establecía una barrera absolutamente y entraba exclusivamente quien ella quería, sin más. Su vida realmente no la conoce, creo que nadie, absolutamente nadie. Yo no he conocido esa barrera, Pedro. No, quiero decir, desde el momento en el que ella no se expone públicamente. No la identifico con lo que tú has dicho, que lo respeto, cuidado, pero no la identifico. Conmigo sí ha sido muy cercana, conmigo sí ha sido muy auténtica. Norma, por ejemplo... Yo he hablado muchas cosas con Lina, he estado muy cerca de ella, y me he sentido totalmente identificada en muchas cosas que hemos hablado. Y esa barrera, yo, ¿me perdonáis? No la he conocido. Por eso decía, Norma, por eso decía, yo tampoco he tenido esa barrera. Yo he compartido café a diario durante tres años, con lo cual he conocido todo lo que ella ha permitido, pero sí establecía barreras. Oye, perdonad un segundo, pero por alusiones, Moncho, ¿cómo se veía Lina entonces desde la barrera? Vamos a ver, yo, primero, yo a Lina la admiraba, yo a Lina me encantaba su trabajo. La he respetado como estrella única, como representante de un mundo que se terminaba, que era la revista en su más alta esfera, como cómica, porque enseñó, aprendió a reírse de sí misma y te enseñaba. A mi Lina me llegó a entregar un premio en Cleofaz, importantísimo, de la prensa americana. Esa Lina conmigo era muy cercana. La Lina del teatro, la Lina del espectáculo, era cercanísima. Pero cuando querías ser amigo de ella, cuando querías tener una relación más de 20 a comer a casa, no. Ahí había disculpas, había formas de decir las cosas, muy educada siempre, cuidado, conmigo nunca tuvo ninguna frase malsonante, pero era como si dijera, te quiero, pero no quiero que entres en este terreno. Isabel, yo sí que te quiero y también quiero que entres en este terreno, pero antes quería preguntarte, ¿por qué crees que Lina, más que una estrella, fue un fenómeno social? Bueno, entre otras cosas, por la cantidad de años que estuvo de estrella absoluta con el beneplácito del público, llenando durante tantísimos años teatros. Las colas para ver a Lina Morgan durante muchos años era increíble. Su fama máxima le llega creo que por el 69, ¿no? Con la tonta del bote, pero es que ella empezó desde muy abajo, entonces gustaba a hombres, gustaba a las mujeres, seguramente porque no era esa mujer despampanante de revista. Iban a verla casi como decía ahí el padre Ángel, ¿no? Para que les tocara, ¿no? Le llevaban a los niños. Pero hay que decir también que le costó mucho tener el aplauso de la crítica, porque a veces ciertos críticos tienen ciertos prejuicios con el éxito popular, ¿no? Y ella tenía el éxito del pueblo, ella tuvo el éxito de la gente. Y luego en una España, a ver, empezó a destacar ella en una España que era muy gris y muy triste, la gente tenía ganas de divertirse y de pasarlo bien. Ella tenía un humor, yo creo que muy blanco, muy pícaro, ¿no? De jugar mucho con cosas de hombres y mujeres, pero bueno, pero con mucha ingenuidad, ¿no? Pero tardó mucho en tener, yo creo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, en el aplauso de la crítica teatral, ¿no? Porque los progres, por ejemplo, pues la rechazaban, ¿no? Era como algo menor, como un talento sumenor. Los progres sabían los intelectuales en general, ¿no? Y los intelectuales en general de izquierdas y de derechas. Claro, exacto. De izquierdas y de derechas. Y seguramente porque tampoco... Oye, no, pero Isabel, por ejemplo, y Moncho, sigue siendo un tema que las mujeres y el humor parecieran no casar. Y de pronto ella es la reina del humor. Bueno, perdón. Y es la reina del humor con su cuerpo, con su físico, con el personaje que se crea. Por ejemplo, antes hubo un personaje totalmente maravilloso que era catalana, que era una mujer... Marisán Pérez. Marisán Pérez. Marisán Pérez, grandiosa. Que se reía de sí misma y que fue una de las mujeres primeras que hizo esa mujer cómica que en Cataluña y en España lo fue. Pero yo quiero apuntar una cosita, por favor. Es que el humor en este país, y no lo digo por mí, lo digo por Lina, y por los cómicos en general, no está respetado por la cultura, entre comillas. Aquí se premia a los trágicos, no a los cómicos. Emma, pero que tú que eres también hija del humor, ¿estás de acuerdo con esas palabras? Pues, hombre, sí. Realmente, además, yo creo que ella triunfó en un mundo que era muy difícil porque antes era mucho más el mundo de hombres. Y que, bueno, mira, por ejemplo, mi padre... Bueno, yo fui amiga de ella, afortunadamente tuve esa suerte que dio... Yo sé que no era fácil que ella diera su confianza a la gente, ¿no? Y tuve la suerte de tener su amistad, de hablar con ella y de, pues, también contarnos muchas cosas. Y, bueno, aparte de que para mí era un ídolo y yo la tenía muchísimo cariño y muchísima admiración, todo esto fue gracias a mi padre. Porque, a ver, en 1961 se conocieron ellos en Vampiresas 1930, que era una película de Jesús Franco. Increíble. Y entonces, después, bueno, eran muy jovencitos, hicieron la película y se conocieron luego en otras películas. Y mi padre se hizo amigo de su hermano. Y entonces fue a su hermano el que se le ocurrió hacer una revista en la que ella fuera la protagonista. Y, bueno, fue la idea suya. Y contrataron a mi padre. Entonces, en una... hicieron la Marina Te Llama. Y entonces, cuando estaban haciendo... Es una anécdota porque cuando estaban haciendo la Marina Te Llama en San Sebastián, si os acordáis, había una época tremenda en la que siempre había un... De pronto, pues, un aviso de bomba en un teatro o en un cine y la gente tenía que salir y cosas. Entonces, estaban en el teatro principal en San Sebastián y justamente viene la policía antes de la función, con todo el público ya sentado para empezar, y dijeron, es que hay un artefacto explosivo porque hemos recibido un aviso de que en el teatro hay un artefacto explosivo. Así que, por favor, ustedes tienen que salir a decir esto al público. Dijo mi padre, ¿cómo? ¿Una bomba? Dijo, no, una bomba no, un artefacto explosivo. Dijo mi padre, ah, como de, ah, que tendrá que... Lo mismo. Bueno, y entonces cogió a Lina de la mano, salieron al escenario, se sentaron en un sillón que había ahí en el escenario, y mi padre dijo, pues, miren ustedes, hay un artefacto explosivo y tenemos que desalojar ahora el teatro porque hay que, bueno, hay que mirar un poco a ver dónde puede estar esto y tal. Y entonces la gente, no, hombre, Azores, por favor, venga, seguir, que lo estamos pasando muy bien. Venga, que nos vamos a reír, que esto es lo que queremos y tal, que si estamos ya acostumbrados a esto y tal. Y entonces al final, bueno, pues sí, desalojaron. Y entonces mi padre y Lina estaban ahí esperando que saliera toda la gente, como el típico capitán del barco. Y le dijo mi padre a Lina, mira que si está la bomba debajo del sillón. Y bueno, del sofá, eso. Y entonces luego salieron y claro, y bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues vamos enfrente a tomar algo. Y justamente era un sitio de alterne. Un sitio de alterne, pero por favor, qué historia. Y mi padre iba disfrazado de cura, que salía en la función. Y claro, en un sitio de alterne que no se veía muy bien, pues había ahí unas chicas de esta vida. Y entonces le dieron a él y era, ay, pero señor. Y le daban besos en la mano, le pedían estampitas. Claro, hay prácticamente que estaban haciendo la sosie, el personaje de Ana, Egos Arroyal Mazanares. Beatriz, ¿realmente crees que tenemos buena mucha noche por delante? Y si Emma sigue contándonos estas historias, pues nos vamos a quedar con algunas cosas fuera. ¿Tenía buenos amigos, de verdad, Lina Morgan? Lina tenía pocos, pero buenos. Que yo creo que eso es algo que al final le pasa a la mayoría de las personas. Conocidos muchos, amigos pocos. Yo conocí a Lina, sobre todo a la Lina profesional, a través de los ojos de Luis María Anson. O sea, Luis María Anson yo creo que ha sido el gran, gran, gran amigo de los tres, cuatro que me sobrarían dedos de una mano, de Lina Morgan. Él además la bautizó con algo que yo creo que la definía mucho y buscándose incluso, que no compartían, porque Luis María Anson sí fue un gran defensor de Lina Morgan, siempre decía que era la Charles Chaplin española, que si hubiera nacido desde luego Lina Morgan en Estados Unidos, porque siempre vamos a esa comparación, es la socorrida, Lina Morgan, vamos, tendría plazas, glorietas, museos y de todo. En España seguramente no, a pesar del triunfo del público, que el público sí tuvo ese triunfo, pero el gran triunfo a nivel más elitista, yo creo que le faltó por eso. Yo creo además que tras la pérdida de José Luis, de su hermano, se apoyó muchísimo en Luis María Anson, muchísimo lo llamaba, con mucha frecuencia para pedirle consejos de cosas cotidianas o cosas empresariales, lo que fuera, lo consultaba con él. Ah, pues voy a hablar con... lo tengo que llamar a mí, y lo llamaba. Pedro Beatriz, Pedro Beatriz, Isabel, hay alguien que está a punto de incorporarse al plató y a nuestro debate, pero para, de alguna manera, abrir todavía más tensión para su llegada, os quiero contar algo. La última vez que vimos a Lina Morgan en televisión fue el 5 de enero del 2012, en unas imágenes que veremos aquí ahora, y fue en la gala Reyes y Estrellas, que emitió Televisión Española ante más de dos millones de espectadores. Después de ese día, apenas hubo apariciones públicas de la vedette, y allí la vemos siendo recibida por una verdadera amiga. Ha llegado el momento de recibir a esa mujer que estuvo con ella, Ana Obregón. Mi amor. Mi vida. Mi amor. Nosotros estamos porque nos han hecho el antígeno. Bea, Moncho, Isabel... Mi amor. Norma, Emma y Pedro. Perdón. No lo habías visto, claro, es rollo al manzanares. Cáete, dame un beso, anda. A ver, un beso. También tengo PCR. Tienes PCR. Veinti no sé cuántos. Veinti... Veinti no... Está ahí tantos. ¿Estás igual? Está ahí tantos, está ahí tantos. Está ahí tantos. Perdona, eh. Está ahí tantos. Guapísima. Siéntate. Ver a Pedro de repente, después de... Te ha impresionado. Me ha impresionado porque, claro... Soy compañero de Hostal, no llaman sanar. Hemos vivido los tres años tan maravillosos con Lina. Sí, sí, sí. Mañana, tarde, noche y día siguiente ya. Qué barbaridad. Mi amor, siéntate, ponte cómoda. Y dime qué recuerdas de ese momento en que recibiste a Lina Morgan y era la última vez que la íbamos a ver en pantalla. Este momento. Muchos de nosotros. A ver, es que hablar de Lina es imposible. Para mí, de verdad, porque es de esas personas que desde el primer momento, desde el primer momento en que empezamos a trabajar juntas, hubo una complicidad. Bueno, tú lo veías, ¿no, Pedro? Sí, 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 totalmente. Teníamos una complicidad que era como si fuéramos almas gemelas. Dos pistis, ¿no? Éramos dos pistis. Ella era el 20, me parece, y entonces celebrábamos el cumpleaños el 18 de marzo. Y para mí fue... Porque, claro, cuando me ofreció Valerio, porque era la productora de Valerio Lazarov, y... Oye, ¿quieres hacer esta serie? Y tal, leí el guión que es maravilloso, no está con nosotros, Sebastián Yunjet. ¿Te acuerdas de Sebastián? El guionista y director. Un genio, era guionista y director un genio. Dice, mira, aquí lo único que pasa es que como Lina es teatro, se va a hacer en público y es directo, o sea, tienes que entrar, saberte todo guión, hacer toda la... como si fuera una función de teatro. Yo nunca había hecho teatro. Pero es que para nosotros eso, Pedro, fue un teatro. Es que era un teatro. Era un teatro, era un taller. Pero ensayabais, ensayabais. La fórmula era muy sencilla, ¿verdad? Lo de Lina fue genial, porque me dice, lo primero que me dice, ay, Anita, qué ganas tenía de que estuviéramos juntas trabajando. Y yo le digo, Lina, ¿sabes qué me pasa? Que improviso mucho. Y dice, no te preocupes que yo también. Me acuerdo que me lo dijo. Pero Ana, sin embargo, en ese momento Lina ya estaba malita. Y tú me imagino que eso... No sé cómo lo vivisteis. Es cuando reyes y estrellas. Pero con este rollo almacenare, se acababa de morir su hermano, que lo acabamos de ver en el documental. Sí, se acababa de morir. No sé si entre bambalinas tú pudiste... Y yo, con ella, aparte de esa complicidad que tú estabas diciendo, Mocho, que no se abrió mucho contigo. Sí. Yo no sé si fue esa complicidad desde el primer momento, pero Lina se abrió totalmente a mí. Quizás yo venía de una separación de Alessandro. Ella venía de la muerte de su hermano. De su hermano. De José Luis. De José Luis. Y yo algunas veces la notaba que no se encontraba bien. Ella no dijo nada. A vosotros no os contó nada. Yo lo sabía. ¿A quién te lo dijo? A mí me lo dijo. Porque yo me abrí con ella. Era un poquito... Tanto Ramonchu, que estaba también en el que apostamos, como Lina. Claro, era la gente con la que estaba durante el día. Era como mi paño de lágrimas en ese momento la separación. Claro. Y al abrirme yo con ella, yo creo que ella se abrió conmigo y me dijo, Ana, esto no lo sabe nadie y no quiero que lo sepa. Y entonces yo lo que intentaba era, pues, si la que me ayudaba era Missy, me regaló todo su talento. Cada segundo en escena con ella es un regalo. Era inmensa, Lina. Era generosa, era inmensa. Yo me acuerdo un día, que no sé si te acordarás, Pedro, pero como no se cortaba, porque lo importante era el público, yo hacía un personaje que era de un topless, ¿no? Sí. Era la Sonsi. La Sonsi. Era como muy tal. Entonces, este día, de repente, me dice... Me daba golpes con todo. No veía. Bueno, yo en mi vida normal no veo nada. Entonces, eso le encantó a Sebastián Junier. Ahí tampoco veo. Y no llevas gasas. Lo mismo, y no llevo gasas. Me voy dando golpes. Tropieza con todo. Con todo. Entonces, la Sonsi se atropezaba con todo. Y en una de esas, como no se cortaba jamás, porque iba por contrato, no se cortaba. Da igual que uno se equivoque, que no se equivoque. No se cortaba todo del tirón. Bueno, me pegué una bofetada, me hice una leche que te mueres. Me hice una... Yo creo que tú estabas sangrando como una... La rodilla, y nada, no se cortó. Y me decía... Me decía... Réme la iba a llamar, como se llamaba Réme el personaje. Y Lina me decía... Ay, Sonsi, que te estás desangrando. Y le digo, sí, Réme. Pero en ese momento, los rumores que había, por lo menos, era que erais dos grandes estrellas compartiendo las dos protagonistas. No, la estrella era ella. Y bueno, tú estabas... La estrella era Lina. Los rumores que circularan es que había mucha tensión. Que erais dos grandes estrellas. ¿Nosotras? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Fuera, fuera. Lo que se comentaba fuera eran dos grandes estrellas. Mira esa ris... No hubo esa tensión, no hubo esa rivalidad. O sea, desde el primer... Pedro, es que de todos los que estáis aquí, el que lo ha vivido es Pedro. Fue una cosa extrañísima. ¿Cómo fue? Una atracción mutua. Mutua. Mutua y fatal. Todo el mundo lo decía. Jamás. Se atraían las dos una barbaridad. Y fueron de atendido. Es verdad que aquí estáis prácticamente casi todos los dos. Todos los colaboradores de ese programa. Sí, nos unió el momento que estábamos pasando. Yo cuando hablo de que no se abrió conmigo, no quiero que piense la gente que me odiaba ni mucho menos. No, no, no. Y luego que yo sé que ella estaba tratándose su problema y su enfermedad. Y además que no quería que lo supiera nadie. Por lo tanto, se cerraba... A mí me lo dijo, dice Ana, por favor, y digo esto, vamos, se va conmigo cuando me vaya. Claro. Me lo juro, Lina. Como otras cosas que me contó, que se fueron con ella y conmigo se van también. No, no, pero... Fue un éxito realmente impresionante. Además, era la primera vez que se hacía algo así en televisión, ¿no? Exacto. Con público, en directo... Eso se llama Sidcomi en Estados Unidos. Y es la primera en España. Y la primera. Es la primera en España. Sí, la primera. No sé si se ha hecho alguna otra. No, nunca, pero para los que trabajamos y tuvimos el honor inmenso de estar tantos años con ella trabajando, es que era un taller diario de aprendizaje y era una función de teatro semanal. ¡Qué lujo! Porque claro, ensayábamos... ¿Qué te quedarías, de Lina? ¿De qué? Porque fue tu gran maestra. Mi gran maestra. Pero si tuvieras que destacar algo de lo que aprendiste de ella, lo que más recuerdas... Trabajo duro. Porque la improvisación, la gente piensa que uno improvisa porque improvisa. No, la improvisación viene, Boris, y tú lo sabes también. Contigo. Del trabajo. Tú has estado conmigo en Telepasión y sabes que puedes improvisar, pero trabajando. La mejor improvisación es la que se prepara. Todo. Y una vez que ya tienes el guión, que es tuyo, tú puedes estar improvisando que el pobre realizador, yo creo que acababa en urgencias, porque claro, es como en teatro, daba paso esperando el pie, se llama el pie del guión, y claro, el pie no lo dábamos Lina y yo jamás. Y claro, allí ya no entraba ningún antón. Porque eso es el directo. Me encanta como lo has explicado. Hay otra cosa divina de vuestra relación. A ver. Que ella es, tú eres una estrella y eres divina, te lo digo siempre. No, yo no soy ni me he considerado nunca una estrella jamás. Ya es verdad, pero es, para mí lo eres totalmente, 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 la más estrella, sin duda, totalmente. Pero Lina Morgan empezó como vicetiple, que me encanta ahora esta palabra, que creo que es más de la zarzuela, pero que también se utiliza en la revista. Y la vicetiple es como una que la esconden atrás, atrás, como dice... Salía muy poquito. Que salía muy poquito. Un relleno, un relleno. Muy cortitos. Bueno, pero yo creo que hay canciones para la vicetiple, también, desde luego, por supuesto. No lo sé. Algunas no estábamos en esa época. Ya, no, hombre, mi amor, por supuesto. Pero vamos, pero es cultura popular, como decía Beatriz. Pero vamos, ya estábamos de las cosas tiernas. Pero es la idea, es que la idea es que probablemente no era la idea que tenías de la que iba a estar adelante como vedette, y por eso, precisamente, al no tener ese físico, o creer ella que no lo tenía, porque luego hemos visto imágenes que realmente era muy guapa y muy vistosa. Pero claro que sí, tenía un cuerpazo. Exacto, como su punto. Pero para un segundo, por favor. A pesar de todo eso, ella convirtió esa frase y esa palabra y todas esas faltas, un poco así, como de no lucir como la primera figura, en hacerse llamar la anti-vedette. Ella ha demostrado que lo aparentemente imposible a veces puede convertirse en realidad, a base de talento y a base también, y sobre todo, de muchísimo esfuerzo. Por ejemplo, no tener las condiciones físicas, típicas y tópicas de la vedette superescultural y, sin embargo, ser la primera figura del género de la revista musical en nuestro país. Nunca me he sentido vedette, ni cuando tenía 20 años. No he querido ser vedette, nunca. Yo soy anti-vedette, siempre. No me gustan las plumas, no me gusta salir con cosas que te molestan siempre. Y además, yo como no soy alta y soy más bien bajita, pues las plumas me molestan y te hacen más bajita todavía. Encuentro mucho más a gusto en el escenario, pues cuando salgo de espantajo. Siempre después salía la vedette, la guapa, ¿no?, la que iba de tía buena. Siempre había a la señora guapísima delante, pues yo me llevaba los aplausos, el público me aplaudía a mí mucho más. Hombre, despampanante está la vista, que no lo soy, pero no lo sé. Supongo que... Yo creo que en la vida hay sitio para todos y yo pues tengo el mío y también tendré mis encantos, digo yo. ¿Qué haces cuando te encuentras sola ante un espejo? Pues normalmente, como tengo un espejo grande, me miro y digo, ¡ay, qué pena, señor! ¿Cómo se estropean los cuerpos? Uy, pero tampoco tan verdad, ¿eh? Porque la verdad que, por ejemplo, viendo la habilidad que tenía en las escenas contigo, Ana, tenía muchísima flexibilidad. Muchísima. Y cuerpo de bailarina. Tenía unas piernas impresionantes, además. Exacto. Ella es tu valet, ¿no? Ella estudió valet, ella estudió valet, que de hecho a veces nos metíamos en el camerino y recordábamos los pliés en primera, en segunda. Sí, sí, de verdad. Habéis visto sus famosas escenas de tango, grandes bailarines de tango le decían que muy bien tenía que saber bailar el tango para hacerlo tan mal. Es decir, porque es que hay que controlar muy bien el tango para poder hacerlo, ¿verdad? Tenía un número de tango. Sí, sí, porque lo bailaba especialmente bien. En todas sus revistas. Es que Lina era muy trabajadora. Es que Lina no... Cuando dicen que improvisa, es lo que decía Ana, es que trabajaba como una mula. En el teatro había un espejo grandísimo en la latina, que siguió mucho tiempo allí, donde se hacían los ensayos, y era constantemente con los bailarines y no paraba. Pero es que, mira, ser empresaria y estar siendo la persona que está cabecera de cartel, compañerismo con todos tus bailarines, con todos tus actores. Luego, ¿cómo vamos de la taquilla? ¿Cómo va el teatro? ¿Se ha lanzado bien la publicidad? ¿Se ha hecho bien la rueda de prensa? Es muy difícil. Pero es que tenía José Luis. Lo que más me gustaba de Lina, me tenéis que perdonar, pero es que era increíble. Porque, claro, ella amaba al público. De hecho, esto que has visto, que era la última gala que hizo en Televisión Española, que... Venía a despedirse. Venía, ella, esas palabras que dijo, fíjate que yo lo pensé, porque dijo, estaba aquí, nos estábamos despidiendo de la gala, yo la presentaba, no me acuerdo con quién, no me acuerdo con quién la presentaba. Pero estaba ella, y entonces ella dice, ¿me permitís que me despida? Y dijo, querido público, sois no sé qué, y os quiero con toda mi alma. ¡Qué increíble! Y esas fueron sus últimas y su despedida al público. ¿Y tú te diste cuenta? ¿Tú sentiste que se estaba despidiendo? Yo sentí, a mí se me puso la carne de gallina, y me acuerdo que fui a, bueno, pues lo tengo que decir, a José Luis Moreno, que era el que producía la gala, y le dije, José Luis, me parece que esto ya es la despedida. ¡Qué fuerte! Pero era importante para ella despedirse de su público, porque realmente es lo que había escogido tener. Escogió su soledad, escogió su manera de vivir, por decirlo de alguna manera, escogió ser una empresaria y una mujer trabajadora, que eso es muy importante en su época. Por cierto, que Vogue España, en el año 92, le dio un premio como mejor empresaria del año, que yo no lo sabía, viendo documentación para esta noche. Sí, pero había una cosa que le dolía mucho, Isabel, había una cosa que a Lina, sin decirlo, porque hemos hablado mucho ya, mucho, a ella el que no la premiaran, le dolía. Hombre... Porque en este país hay veces que para que te den un premio de mejor actriz, pues tienes que salir llorando con los mocos que te salgan, es verdad o no es verdad, pero a las cómicas, la comedia... A ella le costó mucho... La comedia, que es lo más difícil en el mundo, porque eso me lo dijo otro gran maestro, Luis García Berlanga, que tuve el privilegio, el honor de trabajar con él en una de sus últimas... Que fue una serie para esta casa, La vida de Velasco Bañez. Yo tenía una escena dramática y venía, justo estaba trabajando con Lina. Digo, me da mucho miedo una escena dramática, porque es que yo soy, yo soy, hago comedia. Me dice, Ana, nunca te olvides, que lo más difícil, lo más difícil es hacer comedia. Mira, ¿tú crees, Ana, perdona, que Lina se fue con esa pena? Sí, totalmente. Con ese no reconocimiento... Estoy convencida. ¿No crees que al final ya lo tuvo? Creo que es importante. No, no fue reconocida en este país como la gran cómica de este país que es. Pero verás, es que hoy día sigue sin ser reconocida. Es que hoy día sigue sin ser reconocida. Lina no tiene un reconocimiento que ha merecido por su carrera. En el 2011, porque he hablado con ella. ¿Os puedo contar una cosa de los premios? Han dado un premio de la Academia, perdona, a la Academia de Televisión. Le tenía que haber dado un premio. Bueno, en el 2010, que fue la última vez que yo la vi, coincidí precisamente con ella y con Chicho. Lo recordaba el día también que estuve aquí con el programa de Chicho. La Academia daba un homenaje a lo que llamaba talentos vivos, tesoros vivos del espectáculo, de la televisión. Y ahí se reconoció, por ejemplo, por parte de la Academia. O sea, que tú decías en el funeral que no tuvo un gran homenaje. O sea, piensas que no tuvo un... El premio importante. Mira, muere Rafael Acarra, que yo no es que sea lo mismo porque son géneros diferentes. Y se para el país. Se para, lo habéis visto en las noticias. Ah, en Italia, en Italia. En Italia. No, no, y además días de luto. En Italia, y tres días de luto. Y Lina, nadie, no se le ha reconocido. Nunca, jamás. Bueno, ella ha sido reconocida por el público y por toda España. Sí, pero le dolía. Sí, pero le dolía. No se nos ha reventado. Pero le dolía. Norma, no es suficiente. Pero el público, el público la ha reconocido. Es una persona querida. Es una persona respetada. Aparte de la taquilla y del público. Sí, pero dejemos a Norma un momento. Norma por Norma. Yo comprendo lo que dice Ana y lo que dice Isabel. Ellas se refieren a que la crítica, a que las personas que te pueden dar un premio importante, que realmente te llene tu orgullo y lo puedas poner en tu vitrina, pues quizá eso no se ha reconocido. Estamos a tiempo para decir que tenemos una alcaldesa estupenda, a ver si le hacen una calle o le ponen una plaza. Todavía estamos a la calle. Alcaldesa, ¿no? Alcalde. Hola, alcalde. La presidenta. Ella se refiere a la presidenta. Sí, perdón. Pero, por ejemplo, creo, yo se lo he preguntado a Beatriz, que no es hija predilecta de Madrid. Una señora... De la latina. No es hija predilecta. Una persona que llega a comprarse un teatro, que lo paga con el dinero que produce en la taquilla, hay que amarla mucho. Claro que sí. Hay que ser fiel. Y hay que llenar el teatro. Pero, Norma, cariño, que lo que decimos es que España la ama, pero ella tenía muchísimas penas. Que define muy bien lo que estáis hablando, que es lo siguiente. Uno de los premios más importantes de teatro que había en España eran los premios Maite de teatro. El premio Maite se le daba al mejor actor o a la mejor actriz de este país, que era un premio reconocidísimo. A esos premios Maite íbamos Lina, un servidor y un montón de gente más. Un día saliendo de allí, Lina y yo, que me llevó en su coche para llevarme a mi casa, me dijo en el coche, Moncho, ¿por qué a mí no? Y yo le dije, porque a los cómicos en este país no se nos premia. ¿A qué se premia? Pero no solamente a los cómicos. Vamos a ver, yo estoy casada con un señor que ha hecho, vamos, el productor más importante que ha habido en España, que ha producido más de 160 películas y todavía estoy esperando que lo reconozcan y que le hagan un homenaje como me dice. Bueno, pero estamos hablando de Lina. A lo mejor en ese no reconocimiento, no del público, sino de otros círculos, ¿tú crees que a lo mejor Lina, que era una mujer, lo hemos comentado y se ve en el documental, muy reservada para sus cosas, que ella se dejaba ver, pero hasta un límite. A lo mejor esa falta de transparencia o de cercanía, a lo mejor ha hecho, bueno, pues que no, que se la haya dejado siempre como con su público. No, no, porque que tiene que ver con el carácter que le ha podido perjudicar. Es que, ¿qué tiene que ver? Que los elitistas tenían despreciado por todos los lados. Es decir, en este país... O sea, tú crees que era por el perfil de su trabajo. Claro, evidentemente... Porque era cómica. ¿Por qué era cómica? Porque era cómica. Vamos a ver. Pero si no era cómica, era actriz, era una gran actriz. Y cantaba. Y cantaba y bailaba. Y no desafinaba, que es muy importante. Ese término ya cómico. Era una gran actriz. Claro, no, no. Pero una enorme actriz. Era la Charles Sapling de España, efectivamente. Muy buen cómico, hay que ser muy buen actor. O muy buena actriz. Porque para hacer lo que ella hacía, tal y como estaba, con esa enfermedad y con la muerte de su hermano, hay que ser un actorazo como la Copa de un Pirio. O una gran profesional. Claro, hacer una serie que tiene 8 millones de seguidores cada semana. 8 millones. Sí, sí. Que un día llega y me dice... ¿Tú te acuerdas qué disgusto se llevaba? Siempre hacíamos un 40% de eso. Y un día me llega y me dice a Yanita... Digo, ¿qué ha pasado? Dice, ¿qué hemos bajado? Digo, no me digas. Digo, ¿a cuánto? Dice, un 38,5% de ser. Digo, no me lo puedo creer que esta mujer... Pero porque era una empresaria y estaba al frente de su empresa. Y también ha sido una ejecutiva de televisión. Que es un mundo donde es muy difícil ser una ejecutiva de televisión igual que ser una cómica. Lina Morgan es una gran desconocida. Pero realmente nunca se ocultó. En nuestro archivo hemos comprobado que siempre que daba una entrevista se entregaba por completo. Recordamos los mejores momentos de su visita al programa La Noche Abierta de Pedro Ruiz el 27 de enero de 1998. ¿Eres coqueta? Sí, muy coqueta. ¿Eres ambicioso o inquieta? Soy más inquieta que ambiciosa. Soy ambiciosa para mi profesión. A pesar del éxito que tienes, ¿te sientes desaprovechada? Me da mucha rabia que digan que, bueno, que podía hacer otras cosas cuando a mí se me ha negado el pan y la sal en este sentido. Nadie ha venido a decirme, ¿quieres hacer este papel? Incluso para darme el gustazo a decirle, pues no. ¿Es vanidosa de verdad? Sí, sí, sí. Soy vanidosa para mi profesión. ¿De qué tipo? ¿Solamente en lo profesional? Bueno, en casi todo. ¿Te creas un poco de soberbia en el sentido de autoestima en el trabajo? Bueno, porque siempre soy un poco insegura. Yo creo que esto nos pasa a todos los cómicos, ¿no? Como estamos hablando con sinceridad, soy una mujer que ha ido muy poco al colegio. Estoy muy poco preparada. No he ido a la universidad. No he corrido delante de los grises. Cuando se produce un debate o una conversación con una persona inteligente, como es tu caso, pues te sientes como un poco cohibida, ¿no? ¿Te gustaron pronto los chicos? Sí. ¿Muchos? No, no he sido una mujer que haya tenido muchos. Me han gustado casi todos. Eso es lo malo. Pero no he sido una mujer de muchísimos amores. ¿El amor de verdad te hubiera quitado la profesión? No. ¿Nunca? No. Lo intento, pero no. Pues entonces elegiste. Sí. No sé si bien o mal, pero bueno, de momento creo que bien. ¿Por qué no me he casado? ¿Por qué no te has casado? Porque no ha habido ningún valiente. ¿Es verdad, Lina, que te vas a llevar contigo un amor secreto cuyo nombre no sabremos nunca? No quiero que lo digas naturalmente. No, no, no lo voy a decir. No, yo tampoco lo he preguntado. No, no lo voy a decir. No, pero no por nada, sino porque ha pasado mucho tiempo, podías hacer daño, no sé nada de esta persona, podías hacerle daño a ella o a él o a quien sea, ¿no? A ella, a él o a quien sea. Ahí voy a decir una cosa que he leído, que he leído de Javier Villán, el crítico de teatro, que contaba en un artículo hace ya tiempo, que ella era un poquito esclava de su propio éxito. Es decir, que de alguna manera también se acomodó en ese éxito, tuvo tanto éxito y vivió tan bien de ese éxito, de ese perfil profesional, que en algún momento un director de teatro le ofreció un monólogo, un director de teatro, decía, del mundo de la dramaturgia, serio, o sea, nada que ver con lo que ella hacía. Y le ofreció la posibilidad de hacer un monólogo donde ella hablara de su vida e hiciera, pues, un poco drama, un poco... Cambio. Ella misma, ¿no? Primero dijo que sí, leí en este artículo y luego se echó atrás porque pensó que el público no la iba a ver o se podía cambiar la imagen que ella tenía, etcétera, etcétera. Y claro, al final, como se ponen muchas etiquetas, si eres tal cosa, parece que no puedes hacer otra, ¿no? Y yo creo que ahí ella tuvo miedo, tuvo miedo de cambiar el registro. Pero Isabel, pero la que hace bien la sigue haciendo todo lo que pueda. Porque a mí también me ofrecieron otro monólogo porque se estaban haciendo unos monólogos con personas muy determinadas. Lina dijo que sí y luego se echó para atrás y yo no pude hacerlo por un contrato, pero también... y también tuve miedo. Soy muy simpático, pero tenéis un poco miedo de hablar de este tema, de que a ella se le haya escapado el ella, en esa respuesta a Pedro. Estaba hablando de una persona. Y te quería preguntar, Ana, te quería preguntar, Ana, en esas conversaciones tan íntimas que teníais, ¿hablabais de esas posibles situaciones sentimentales que ella tuviera? Sí, corazón, pero lo que yo he hablado con Lina, lo que me ha contado, se fue con ella y se irá conmigo. Lo dijiste antes también, aquí lo vuelves a decir ahora. Eso es lo que demuestra que ella se abría con quien realmente quería abrirse y se cerraba con quien consideraba. Pero te diré que estuvo muy enamorada y que fue muy feliz. Sí, mira, ella tuvo una experiencia con una persona y lo que os voy a contar es real. Estábamos hablando de los años 50, tuvo un novio durante más de siete años, se iban a casar y la familia de él le prohibió rotundamente que se casara porque ella era una vedette de revista. Y eso fue un gran desengaño. Era una familia que tenía además una empresa en la gran vía de electrodomésticos. Y la familia no quiso que se casara. Y ella tuvo un gran trauma. Después, pues ella ya ha tenido otras relaciones, otros amores. Pues mejor sola, mejor sola. Pero aquello la marcó muchísimo. Mejor sola que me ha acompañado Beatriz. Yo no creo que cuando ella le contesta a Pedro con esa respuesta no fue ni un lapsus, ni un error. Lina, como tú decías, cuando improvisaba era porque sabía lo que iba a improvisar. Era franca. Y era franca. Ella lo dice claramente. ¿Hablaba de una persona? Ella lo dice claramente. ¿Hablaba de una persona? O él, o sea, ella deja todas las puertas abiertas. Siempre se ha hablado mucho sobre la sexualidad de Lina Morgan. Porque como... También es verdad que cuando alguien no conocemos su vida privada, pues enseguida la imaginación o los rumores o... Ya, pero a mí si me permitís de esto no me gustaría hablar. A mí no me interesa nada. A mí no me interesa nada. A mí tampoco. Si queréis cuando me vayan, habláis de lo que queda. Sí, sí. A mí tampoco. Pero también es interesante, es interesante el perfil de que como gran profesional sabe que no tiene que desmontar su propio mito. Y si eso se había convertido en un tema de conversación y en una especie de curiosidad, está bien de pronto en esa entrevista soltar de pronto esa golosina para el público. Yo creo que estaba hablando de una persona, por lo tanto decir ella corresponde. Segundo lugar, para mí hay una cosa fundamental. Primero, que si ella no dijo nada, ¿quiénes somos los demás para decir nada? Gracias, Isabel, ni especular con su vida sexual, ¿qué nos importa? Pero cómo vamos a tener morbo años después, por favor, eso no es sano. Yo le entiendo ahí es que se refiere a un hombre con una mujer que a lo mejor está casado, eso es lo que yo... Es que si ella no quiso hablar de este tema... Mira, tú sabes una frase que me dijo, porque yo me decía, Ana, todo tu vida es tal, porque era todo en las revistas, al estar en la separación, la otra, el otro. Que era muy público. Era muy público, eso es. Y entonces me decía, yo por eso, por eso mantengo mi intimidad. Y me dijo una frase de Camilo José Cela, y decía, Ana, nunca te olvides, que el secreto de la felicidad es que sea un secreto. Claro, sin duda, sin duda. Y eso yo creo que es por lo que peleó permanentemente, por preservar su intimidad. Entonces yo creo que el homenaje tan bonito que estamos haciendo, Alina, hablar de que si sexualidad, que si... Pero ¿quién somos nosotros? Pero ¿qué rumores son esos también? No, pero es que yo pasaría a hablar de ella, de su talento... De su valentía, porque en realidad fue muy valiente. Pero es que no aporta nada, es decir, es que lo hiciera o fuera o no fuera, no aporta nada al trabajo de Lina. Es decir, esta moda que hay ahora de venderse de cintura para abajo cuando no se tiene nada de cintura para arriba, es muy triste. Lina no necesitó venderse de cintura para abajo, porque de cintura para arriba corazón y cerebro tenía y trabajo también. Es muy triste lo que está pasando últimamente. Yo siempre digo una frase en plan de broma, que digo que a la gente no se le juzga, pero si se hace, hay que juzgarla de cintura para arriba, que es donde está el corazón y el cerebro. De cintura para abajo somos una raja, un colgajo, un culo que da trabajo y te lo dice Moncho Borrón. Es decir, dejemos ya de juzgar a la gente por sus relaciones sexuales. Pero está bien que hayamos pasado por esto para de nuevo volver a subrayar esa decisión que toma de ser una mujer sola. Eso es muy importante y como se lo decía en muchas entrevistas, decía, yo escogí estar sola. Eso a mí me parece hipervaliente. Y ella apostó por su carrera, además lo dice, sacrificado mucho, seguramente mucha de su vida privada la sacrificó por estar todos los días en el teatro. Pero ese es un estilo de vida sola en vida y es un estilo de vida sola en muerte también. O sea, yo sí creo que Lina quiso también dirigir sus últimos pasos y sus últimos tiempos. Ella quiso retirarse en soledad incluso a la hora de morir. Yo estoy convencido, absolutamente convencido, que nadie ha dirigido la vida de Lina Morgan. Ha sido ella exclusivamente. Y no ha cedido de ese territorio absolutamente a nada, ni a nadie. Tanto profesionalmente como personalmente. Sus relaciones, sus amistades, su trabajo, su empresa, todo. Dirigió hasta el último momento de su vida. Lo que quiere decir que era muy inteligente hasta su final. Lo que estamos hablando de todo el tiempo, es la mujer. Y a mí ese final suyo, yo lo entiendo, ella no quiso que nadie la viera como estaba. Y eso hay que aceptarlo y respetarlo. Porque todos los que la queríamos, y la queremos, quisimos ir a verla. Pero si la decisión suya... Yo intenté ir a verla y se me dijo mucho. Si su decisión era no ver a nadie, se respeta. Porque hay muchas personas que cuando están en un momento ya terminal de su vida, no quieren que les vean como están. Quieren que les recuerden como eran. Yo lo comprendo perfectamente. Es que fue muy coqueta siempre. Muy coqueta. Pedro, vamos a recordar precisamente ese momento. Lina Morgan falleció en agosto del 2015 a los 78 años a causa de su enfermedad. La noticia no se hizo pública hasta el 20 de agosto. Y la capilla ardiente del artista se instaló en el Teatro La Latina y allí acudieron personalidades como la entonces alcaldesa de Madrid, Manuela Carmona, el padre Ángel, Joaquín Kremel, Manuela Carmona, siempre me equivoco con Manuela, que la quiero tanto. Joaquín Kremel, el dueño del teatro, Jesús Cimarro, Concha Velasco, Pedro Royán y Ana Obregón. Creó un poco una tensión lo de ese día, porque probablemente ella no quería despedirse tan totalmente de esa manera en un acto tan público. ¿Cómo fue ese día, Ana, en el que te despediste de Lina? Fue difícil, porque como había estado con ella justo dos años antes y había intentado, como mucha gente, yo sé que tú también lo intentaste, había intentado ir, no puede ser. Y yo no me quedé con buen sabor por lo que te digo, porque me quedaba con esas palabras siempre de Lina, de que sí, que el público la ha reconocido y tal, pero que no se la ha reconocido como la gran actriz que es. Y eso, no sé, no me dejaba un buen sabor de boca, la verdad. No me dejó ningún buen sabor. Fue un día triste, bastante triste. Bueno, ahora que lo pienso, ahora me he tenido que enfrentar a cosas peores todavía, pero en ese momento fue triste. La jornada, de verdad, y a lo mejor igual alguien echó en falta a muchas personas, ¿no? Ese día. Yo sí. Era... Yo sí. A mí me llamó la atención, pero lo puedo entender o no. El caso es que fuimos los que nos pedía el cuerpo estar allí porque tenía que ser así, ¿no? Ahí he visto en las imágenes también. Sí, yo estaba en Mallorca con mis padres, con mi hijo, y dije, avión, porque no he podido estar con ella, pues ahora. Claro, claro. Yo tengo una anécdota que es entre drama y comedia, o sea, es una anécdota muy curiosa. Después de esta despedida, el padre Ángel, que siempre se habló además que podía estar entre los herederos de Lina Morgan, ella había ayudado mucho a la causa del padre Ángel, de Mensajeros de la Paz, pues le hizo una misa en la iglesia que tienen en Madrid y fue mucha gente. La verdad es que cuando yo fui con Paloma Barrientos, con una compañera, llegamos a la iglesia y estaba llena de gente. En primera fila estaban sus dos herederos, el administrador y el chofer, porque eran los dos. Y en la otra primera fila no había nadie. Toda era gente que admiradoras de Lina. Y entonces hubo una persona, pues no sé si era Javier de Montini, que nos vio a Paloma y a mí y nos dijo, oye, poneros en primera fila, porque da cosa que en el funeral no haya nadie. Pues bueno, pues nos pusimos allí las dos. Cuando acabó la misa, claro, a todo el mundo siempre le gusta hacer casa, dar el pésame. Al administrador y al chofer no les conocía nadie, porque son dos señores anónimos, que salvo los que habéis trabajado con ellos, no se ven quién eran. Pues acabó, pues era un poco surrealismo puro, pero también muy cómico de Lina Morgan. Acabamos Paloma Barrientos y yo recibiendo el pésame de toda la gente que estaba allí. Entonces, claro, ya nos daba esta cosa a irnos, porque la gente muy cariñosa te decían, ¡ay, yo era...! Increíble. Y decíamos, ¿y qué hacemos? ¿Nos quedamos? Pues nos vamos a quedar, porque si nos vamos también parece como... Entonces, eso yo decía luego a la salida, es que esto es de Lina Morgan. Es que es una cosa entre cómica y triste, pero a la vez, bueno, pues lo que era ella. Yo creo que también ella huyó mucho del protagonismo, porque yo siempre he leído que cuando compran el teatro La Latina, a ella le ofrecen poner el teatro Lina Morgan, pues como tanta gente, y es mi teatro, mi nombre, lo quiero poner en letras mayúsculas, se está tardando en ponerlo, se está tardando en ponerlo. Se está tardando. Pero ahora... Exactamente. Tenían que ponerlo ya. Ahora sí, pero ella de dueña no quiso, dijo, no, 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 eso es el teatro La Latina, y aunque sea mío será... Era su barrio, era su barrio. Aquí no hay que pedirse. A la alcaldía no va a seguir. Aquí no hay que pedirse, lo voy a decir. A la alcaldía. Vamos a pedir desde aquí, que el teatro está aquí. Bueno, pero es privado, ¿no? Es privado, ¿no? Ahora está a simarlo. Ya solo falta que le pongan nombre a una empresa americana de sanchicha. Además, además es un teatro... Fijaros qué detalle tan bonito de Lina, cuando, que es verdad que le costó vender el teatro, había dos personas, una la que lo compró y otra, otra persona que le daba más dinero, pero que no era de teatro. Y ella dijo, mira, Emma, yo prefiero ganar menos dinero, pero saber que se lo va a llevar el teatro una persona que quiere, que quiere el teatro y que no se va a convertir en un banco ni en ninguna otra cosa. Y ese teatro, que yo he tenido la gran suerte, porque a mí me acuerdo que siempre me decía Lina, tú harás algún día teatro y yo, Lina, no me atrevo. No me atrevo a hacer teatro, de verdad que no. Y acabé haciendo sofocos en el Teatro La Latina que hubo toda una temporada. Y cuando entré en su camerino, que era el mío, no te puedes ni imaginar. Pues no dejaba su camerino a nadie, ¿eh? No, no, pero eso ya fue después. ¿Qué pasó? Que sentíse. Aunque no viviera, es un camerino que estuvo cerrado muchísimo tiempo. Y la sentiste. Se respiraba en cada función, yo respiraba a Lina, en cada función. El palco. Y digo, ¿cómo es posible? El palco de Lina. El palco de Lina, donde se fue. El palco. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que hace, pues eran, ¿qué? 15 años atrás me hubiera dicho ella al teatro y que acabara en su teatro, haciendo mi primera función de teatro. Pero hay algo que recuerde allí a Lina. Yo pensaba, sus premios, que tiene muchísimos, por cierto. No sé si el despacho se mantiene. No sé, un pequeño museo dedicado a Lina Morgan. Me da la sensación, Isabel, creo que el despacho se mantiene, tal cual lo tenía ella. No lo sé, no lo sé. Por eso pregunto. Creo que se mantiene. El despacho, cuando José Luis fallece, cambia todo en la vida de Lina. Por completo, sí. Por completo. Ya el despacho prácticamente no se utilizaba. No, no, no. No, además tenía una persona muy allegada, José Luis también, que era la mano derecha de Lina, que ahora no recuerdo el nombre, que era un personaje muy simpático, de pequeña estatura. Gutiérrez, que luego tiene un problema con él. Efectivamente. Y lo despiden. Y lo despiden, sí. Bueno, pero el teatro de la Latina, que también tiene toda la razón, Ana, ojalá se llamara teatro Lina Morgan, porque tenemos el teatro de Fernando Fernández Gómez, que era el teatro de la Villa de Madrid, que está en Colón, y entonces que Lina Morgan, un teatro que ha sido propiedad suya, es muy triste que no lleve su nombre. Pero yo voy a reivindicar una vez más que Lina Morgan merece una calle, merece una plaza, y además en su barrio, porque ella era de la Latina. Si es delante del teatro, se le puede hacer un monumento precioso. La Latina lo compró con el dinero que cuando ella llega a un acuerdo con Colsada, ella hace la... La Marina te llama, que yo estuve con ella viéndola, que no tuvo éxito en Madrid, no tuvo éxito en Madrid, La Marina te llama, y fue a Barcelona y fue un éxito brutal. El éxito es así. El éxito es así. Con Colsada, quedarse con el teatro. Es cuando realmente nace la empresaria Lina Morgan. Y Colsada le dice... Tú vas a pagar el teatro con la taquilla de la Polo. Y si vienes a la Polo a trabajar... Y entonces tú vas a estar aquí un montón de años hasta que me pagues el teatro de la Latina y vienes a trabajar a Barcelona. Y ella estuvo obligada a ir a Barcelona y pagar el teatro de la Latina. Cuando la Latina estuvo totalmente pagada, nunca más se movió de la Latina. Ya no hizo ninguna gira más. Muy bien. Esa anécdota me la costaba hoy a un hombre que quiero mencionar, por cierto, porque estuvo muchos años, es muy amigo mío, lo quiero mucho, y hoy está un poquito triste y no quiero que esté triste. Todo eso que tú estás contando, Norma, me lo contaba hoy en una conversación, porque él la conoció mucho más, desde luego, que yo. Moncho Ferrer estuvo al lado de Lina y ahora estará llorando de emoción. A mí me contó lo que estamos aquí. Quiero decirlo, porque él la conocía, ha sido un hombre muy leal, muy leal. Maravilloso. Y será leal hasta el fin. Maravilloso. Oye, pero un segundo, un segundo, es que la aparición de Moncho Ferrer también me sirve. Ana, antes de que te marches, decirte que nosotros vamos a seguir en este debate, quizás hablando de cosas, como tú has dicho, que no te sentirían tan cómoda de hablar sobre ellas. Pero quería preguntarte, ¿tú estás de acuerdo en que Daniel Pontes haya conseguido ser el heredero universal de Lina Morgan? Mira, si ella lo decidió así, yo respeto su decisión. A mí lo que me da pena es que en algún momento, pues, cuando Lina se fue, se había hablado de poner una reposición del hostal. Sí. Porque, bueno, aparte de que fue una serie de mucho éxito, un poco como homenaje a ella. Y creo que no se pudo por... En esta casa quiso hacerla. En esta casa, claro. Creo que no se pudo por lo que tú dices. Llegar a acuerdos con él. Por llegar a acuerdos. Ojalá que ahora que he hablado se llegue a un acuerdo porque yo creo que hay generaciones que no pueden estar sin conocer el talento de Lina Morgan. Ah, claro. Entonces pienso que en esta casa se debería reponer, aunque fuera por las tardes, para que... Como homenaje a ella y para que las nuevas generaciones sepan. Porque tú le preguntas a un chico de 20 años que quién es Lina Morgan y no lo sabe. Aunque es una de las series más vistas de nuestra plataforma Play, también es cierto. Junto con Anilos 7, claramente. Hombre, gracias. No, no, no es por nada. No, pero es que Ana, es que son médicos de familia, Hostal y Anilos 7 son las tres grandes series históricas españolas. Eso, claramente. Mi amor, me ha emocionado mucho, muchos momentos tuyos aquí. Tú sabes que me tengo que ir y por lo que me tengo que ir. No, no, sí, por supuesto, claro que sí. Pero es que antes de que te marches... Me voy a cuidar un poco a mi papi. Claro, a esta hora. Pero es que antes de que te marches yo quiero compartir un poquito con nuestros espectadores lo feliz que he sido trabajando a tu lado y aprendiendo de ti y siendo yo un poquito Ana Obregón y tú, Lina Morgan. A ver, me como de pie. Sí, totalmente. Trabajar contigo, hemos hecho el programa de Telepasión. Maravilloso. Ha sido maravilloso, ha sido mi vuelta al trabajo al lado de... Efectivamente, que es lo importante. Se ha caído, se ha caído. Boris, se ha caído. No se ha caído para nada. No me he caído. Pero ese es el mensaje. Nos lo hemos pasado muy bien y yo he sacado fuerzas, bueno, por un lado, por el ejemplo de mi hijo y por otro lado, también recordando a Lina cuando rodábamos en el hostal que ella se iba los jueves, creo que eran los viernes que se daba quimio y el lunes estaba allí ensayando con nosotros. Así que tú eres muy buen actor, Boris. Se tiran para caídas, caemos aquí en Prado del Rey, no cuento más. Va a ser impresionante. Vamos a verlo, vamos a verlo. Creo que tenemos un poquito, lo estamos viendo allí nosotros que nos cambiamos de vestuario. Sí, porque no me gusta ser azafata vestida de azafata. Y desde luego llevamos adelante un avión muy, 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 muy diferente y muy difícil. Él lo pasa fatal en el avión, y además se tiran para caídas, madre mía. Pero me he divertido muchísimo contigo. Te tiras haciendo un gran jeté. Un gran jeté que te dije, voy a hacer un gran jeté como el de Nacho y hace así y se tiró. Bueno, es que no lo podéis perder, de verdad, no. No os podéis perder. ¿Cómo se iba a tirar? Normal, no. No, no. Es absolutamente increíble. Sale toda la gente que trabajamos en esta casa cantando, bailando. Lloverá bastante el día siguiente. El día de Navidad, ya os lo digo, va a llover una barbaridad. Pero bueno, lo importante era estar aquí por este homenaje a mi querida Alina, pero no habléis de las cosas. No te preocupes. Pero oye, pero también te vemos de nuevo otra vez en las campanadas. En las campanadas estaré también, Luis. Exacto. ¿Y estás preparada para las campanadas? Yo, todo el mundo dice, esta se prepara haciendo gimnasia, esta, la otra. Yo me preparo con mi corazón, con mi meditación y con la fundación de mi hijo. Con eso me preparo yo. Eso es lo más importante. Bravo, Ana, mi amor. Te acompaño. Oye, besitos a todos. Gracias. Jo Pedro, no sabes qué ilusión. Qué divina, Ana, mi amor. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos. Te damos todos los gracias. Bueno, qué momento, desde luego. Está guapísima, Ana. Y está guapísima, desde luego. Sí, sí, tipazo, tipazo totalmente. Sobre todo que mira hacia adelante. Vamos a hablar un momento de Daniel Pontes, porque es el secretario de Lila Morgan y también es esa figura que a veces yo no sé si es una buena idea que te conviertan en heredero universal. Porque es como, es una sensación. Yo siempre he pensado eso, cuando venga alguien y dice, eres mi heredero universal. Qué miedo. Debe ser. Yo creo que pierdes un kilo, por lo menos, yo creo, ¿no? Un kilo de peso, un kilo de peso. Pero eso luego te voy a dar una idea para que quien tenga ese problema encuentre la solución. Oye, pero luego viene el impuesto de sucesiones, que también esto hay que hablarlo de alguna manera. Pero bueno, este señor Daniel Pontes, el hombre que velaba por la privacidad del artista durante sus últimos años, empezó trabajando como chofer para la familia y terminó, pues eso, convirtiéndose en el heredero universal de su fortuna. Sí, sí, yo soy el heredero universal. Lo que hace es cumplir con la promesa o cumplir con con lo que le dijo Lina Morgan, ni más ni menos. Cuando se confía en una persona y se le da la confianza, tiene que ser una confianza total. Hizo lo que le indicaron, lo que le dijeron y lo que casi le mandaron. No pienso en absoluto que Daniel Pontes haya aprovechado de Lina Morgan. Cómo la cuidó y cómo la protegió y cómo respetó sus últimas voluntades. Yo no creo que Daniel sea un angelito, ¿eh? Bueno, soy el malo de la película. Ay, 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 Jesús, ¿no? Bueno. Yo no creo que sea un angelito. Genial. Pero es un hombre en una situación difícil. Qué frase, ¿eh, Boris? ¿Por qué? Pero él mismo, pero él mismo dice en un momento determinado Daniel Pontes que él es el malo de la película. ¿Por qué dice eso? A ver, el papel de Daniel es el papel muy complicado porque efectivamente a él le encargan una misión. Se la encarga la persona con la que lleva trabajando muchos años y es la misión más desagradable que es querer vivir en soledad y en aislamiento casi el final de su vida. Que se prolonga por los años también porque no lo puede ser. Y yo entiendo que mucha gente, mucha gente y además gente de verdad que querían a Lina de verdad que no iban ahí a ver, a cotillar ni a contar ni a nada que querían verla que querían despedirse que querían estar con ella. Moncho la llamó lo ha dicho Ana también ahora. Raúl Sender lo intentó muchas veces. Raúl estuvo ahí en la puerta no lo dejaron entrar el sobrino el sobrino carnal. Es evidente que Lina Morgan cambiara el testamento pues cuando ya tenía hecho un testamento hasta el 2011. Dos años después lo cambió. Dos años después ya estaba ella enferma, ¿no? Sobre todo porque todos pensábamos que ella estaba muy unida al Padre Ángel y que realmente habría una parte que dejaría para las personas necesitadas. porque ella admiraba muchísimo la labor del Padre Ángel. Es una sorpresa para todos que no fuera así. Lógicamente la ley le ampara y eres el heredero universal como bien ha dicho. Ella cambia el testamento dos años después. Que por cierto ha dicho que ha desaparecido muchísimo dinero. Es curioso, ¿no? Yo hablé mucho con Daniel en la época que estaba Lina enferma evidentemente le llamaba porque era la única persona que teníamos el acceso a saber más información y también después de muerta Lina. Es verdad que ella hace su penúltimo testamento es en el 2011. Tampoco se ha conocido exactamente el que ponía en ese testamento. Y en el 13 es cuando lo cambia. Su sobrino, un sobrino de Lina cuando muere al que también le prohibieron entrar porque además había roto la relación con Lina desde hacía años y no tenía ningún vínculo. Él se habló cuando murió Lina que pensaba en impugnar, que veía cosas raras más o menos. El sobrino. El sobrino. Pero no pasó nada y no se pudo demostrar nada y Daniel siempre ha dicho eso se hizo ante notario. Lina tenía una enfermedad, tenía un cáncer, pero que no afectaba a su capacidad por decirlo en la manera. Cognitiva, cerebral. Que estaba consciente de lo que hacía y de los pasos que dio. Claro, entonces, ¿por qué Lina, por ejemplo, lo de mensajeros es lo que todo el mundo, porque mira, a fin de cuentas, ella si quiere dejar todas sus dos personas de confianza, era libre para hacerlo, no tenía más familia. Lo del padre Ángel es verdad. Yo vuelvo a recordar la famosa misa del padre Ángel que entonces todavía no se había abierto el testamento y todos dábamos por hecho de que a misioneros de la paz le iba a dejar una gran cantidad de dinero porque ella había sido madrina. Claro, pero eso fue rarísimo. Y luego es verdad que Daniel siempre se habló mucho de la fortuna, que si 400 millones de euros, que si tal. Luego realmente las cosas, cuando empiezas a esto, no había, o sea, había, pero no había lo que se decía. Pero ella vendió el teatro y el teatro era mucho dinero. Sí, pero... Y ella cae enferma rápidamente y no tiene capacidad de gastar tampoco porque cuando ella vende el teatro... Antes ya se había gastado mucho. Se había gastado incluso joyas. Había ido comprando muchísimos... Las joyas las vuelve a vender. Por eso. Había comprado muchos pisos en Madrid que se fueron vendiendo luego poco a poco y de hecho cuando aparece el problema con el otro gestor que había en el teatro con el que al que lo despiden tienen un pleito y lo pierden con Gutiérrez. El problema es que antes se van vendiendo pisos ya muerto José Luis se van vendiendo pisos y se va y va desapareciendo. Eso era un edificio que tenían. Un edificio que hay justo antes de llegar a la Latina en una plazoleta yo sé cuál es. Ella cuando muere lo que tenía realmente era un buen piso cerca del retiro si no me recuerdo. Joyas ya no. Y joyas las vende ella. Tenía pero había vendido los brillantes. Ella se las vuelve a vender a su área. Le encantaban los brillantes y el brillante sabemos que es un valor o sea que eso es un valor que tiene... O sea que realmente hizo un buen negocio tomó otra buena decisión. Bueno ella fue despendiéndose a lo mejor por necesidad también o por pagar cosas y luego también estaba el tema de Hacienda quedaban muchas cosas pendientes de Hacienda también por resolver y no solamente cosas del INA sino incluso a la hora de recibir un legado cuando no eres un familiar directo los impuestos que hay son tremendos. O sea... Fue una época que ella cuando estaba en negociaciones para vender el teatro ella estaba muy angustiada. Por eso. Ella lo pasó mal. Por eso digo. Claro porque veía lo mejor que no lo conseguía vender. Para ella fue una liberación vender el teatro a pesar de que por supuesto entendemos que fuera un dolor muy grande porque le costó mucho comprarlo, pagarlo fue su vida pero luego en el fondo cuando lo vendió ella se sintió totalmente aliviada. La desaparición de su hermano y de la otra persona que llevaba el teatro para ella fue tremendo porque se le vino encima todo un punto económico de un teatro que no es fácil de llevar. De todas maneras hay otra cosa que a mí me gustaría comentar y no es por defender a nadie pero se ha ocurrido muchas veces que una persona deja a su chofer una herencia. La confianza que se llega a coger con un chofer yo por ejemplo muy poco tiempo tuve uno porque no sé conducir y tuve que frenarme porque llegaba a contar cosas al chofer en los viajes que si quería tener intimidad no debía contar. Sí, porque es muy curioso. Pero, oye, perdón. Se puede dejar a una persona con la que se tiene mucha confianza y hay mucha gente que incluso deja su herencia o parte de su herencia a la persona a las personas que les han cuidado. Al final a mí eso me parece maravilloso. Me parece maravilloso que eso no lo dejan a hijos. Pero yo que lo decía casi de broma antes que esto pasa con personas no solo artistas no solo muy conocidas que no tienen descendencia no tienen hijos no tienen familiares directos y no saben qué hacer y pues al chofer que me parece muy bien si tenía confianza y el señor ha sido leal maravilloso. Pero por favor hay instituciones sin ánimo de lucro hay muchísimas causas en el mundo cada día hay más nosotros yo presido una fundación y os puedo decir que gente anónima que cada día más nos está dejando parte o su herencia. Afortunadamente. Porque confían en nosotros pero a mí me parece maravilloso por ejemplo a Camilo Sesto a su hijo todo pero mira por favor pero déjame que me caesco. Estamos viendo aquí detrás precisamente una imagen que es increíble que es de lo que estamos hablando están acá el heredero universal designado y el padre ángel que pudiera haber sido el heredero universal y están juntos en el funeral. Es que tú vas cambiando el testamento con arreglo a tu situación y lo que está ocurriendo en tu vida. Entonces por eso el último testamento anula el resto pero cada testamento en cada momento de tu vida tú lo has ido cambiando con arreglo decir esto lo voy a dejar a estas personas estas personas y luego de repente tu vida cambia y ese testamento ya no existe. De repente ahora existe otro heredero universal. Entonces... Pero tú crees que en ese momento de verdad porque he interrumpido porque me parece que este es el meollo de la historia en ese momento ellos sabían esas tres personas o los dos señores sabían lo que iba a pasar. Yo creo que esta imagen es de la misa funeral que os comenté que nos tocó a Paloma Barri entonces a mí ponemos en primera fila en la iglesia del Padre Ángel en Madrid. Faltaba un año en cualquier caso para que el testamento se abriera y se decidiera. Y todos dábamos por hecho todos. Era algo como de dominio público que una parte del testamento no todo. Es lo que yo he dicho antes que todos pensábamos que por la unión que tenía ella con el Padre Ángel era 100% seguro que no digo todo pero que una parte quería para el Padre Ángel. Son esas cosas que se quedan en el aire pero también es cierto y yo sigo pensando que no había los millones que dice la gente. No había o sea, había a ver Había dinero Sí, pero pero mira lo que acaba de decir, Ana que de repente decidir o no reponer una serie como Staros y Almas Salares también pasa por el heredero universal. Claro, ese es el problema. ¿Entiendes? Eso es un problema que tenemos también tenemos un problema así Rocío Jurado y Rocío Carrasco que muchas veces todas las cosas que quieras hacer Rocío Jurado tienen que pasar por su heredera universal. Lina era poderosa cuando escuchaba los aplausos en el patio de butacas de su teatro La Latina pero en el camerino era una mujer que se tenía que enfrentar a sus miedos. Uno de ellos era la muerte y el otro perder el calor de su público. ¿A qué tienes miedo? A lo desconocido. ¿Y la peor de sus pesadillas? Cuando sueño que el público ya no me responde con el mismo cariño que gracias a Dios a diario me viene dispensando durante casi más de 20 años. ¡Ay, padre! ¿Qué pasa ahora? ¡Ay! ¿Qué pasa ahora? ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¡Se están riendo de nosotros! ¿Qué es? ¡Míralo! ¿Una mala crítica todavía te hace llorar como dijiste alguna vez? Sí. Sí, me duele mucho. Me duele y me molesta. ¿Cuál ha sido el momento más amargo de su vida? La muerte de mi padre. Mi hermana y yo estamos solas. Vio a mi padre, mi madre, mi hermano y ya fue... A ella le costaba admitir que su hermano ya no estaba. Era muy duro para ella. José Luis fue su mejor amigo, su compañero, su novio, su hermano, su padre, su madre... Yo creo que fue todo. Se sentía muy sola y me llamaba. En el plató se me ponía a llorar tantas veces que le echaba tanto de menos. Hay que, como nosotros decimos, sacar la alfombra, ponerse la careta y olvidarse de esos. Y aunque suena tópico, es evidente que pisas el escenario y inconscientemente te olvidas de esos problemas que puedas tener. Ese afán de esconder, de no reconocerte, disfrazar la realidad, era como una consecuencia de su vida artística, que no dejaba de ser una ficción. El afecto popular ese que tú también hacías alusión antes ha sido una coraza en la que protegerse en los momentos más difíciles. Bueno, yo creo que el afecto es esa protección. Yo la siento y sin ello no podría seguir luchando en el teatro. El tema del hermano, ¿no? Eso, Pedro, realmente en Ostarro y Almanzanares que surge justo después de morirse el hermano, ella llegaba a explicar de alguna manera cómo fue ese proceso de tenerlo prácticamente dos meses en su casa sin poder despedirse de él. Mira, yo creo que ahí Norma lo ha descrito a la perfección. Ella, yo creo que jamás asumió la pérdida del hermano. No la reconocían y la quería reconocer. Yo, sinceramente, creo que en la intimidad ella siguió compartiendo muchos momentos con su hermano, muchísimos. Y hablaría con él infinidad de veces y se enfadaría con él muchas más por haberse ido. Porque esa soledad con la personalidad tan especial que tenía ella no era una soledad casual. Yo creo que era por voluntad propia. No podía reconocer la marcha de su hermano y lo mantuvo en absoluto secreto y estábamos haciendo un especial para Televisión Española que se llamó La Noche de Lina, una producción también de Valerio Lázaro. Un espectáculo para Nochebuena me parece que fue. Y ahí no trascendió nada y todos sabíamos, todos, sabíamos lo que estaba sucediendo. Lo que no llegábamos a determinar era cuándo iba a suceder. Y sucedió estando en pleno rodaje. Y luego en el hostal Royal Manzanares cuando ella empieza a enfermar y cada vez se va deteriorando cada vez más como decía Daniel Ponte con total franqueza a ella le costaba muchísimo mantener el tipo. llegaba efectivamente muchos días derrotada en la pausa que se hacía entre una grabación y otra esa era la pausa del café que echábamos todas las tardes y ella necesitaba rodearse de gente de confianza precisamente para coger energía para la siguiente función porque no era una eran dos y había que hacer dos. yo por eso a mí esa dejar que que vuele sobre o que parezca que hay alguna duda yo considero de verdad y lo repito otra vez en la vida de Lina la dirigió ella desde el primer minuto hasta el último. Yo creo que que se está gustando de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo. Yo para apuntar y bueno poner un pilar más al concepto del hermano de Lina a mí me dejó a mí hubo una cosa que me pasó a mí con ella yo estaba trabajando en la latina cuando muere su hermano y un día sabéis que yo pido palabras al público y improviso una canción yo grababa una canción en un cassette y se la regalaba al público Lina vino en un ensayo y me dijo Moncho te importaría hacer una canción a mi hermano que está malito y se la llevo que te quiere mucho y dije faltaba más cogí mi guitarra improvisé la canción la pusimos en un cassette y se la di y pasados 15 días me enteré que su hermano había muerto ya lo que quiere decir que para ella no había muerto su hermano cuando me pidió la cinta es curioso ese proceso mental tengo que dar un paso pero quería oír una cosa porque yo creo que estás de acuerdo en que ella siempre tomaba las decisiones que quería que tenía en la cabeza yo no la conocí como para opinar al respecto pero sí que la puedo entender cuando una persona está mal yo por lo menos a mí no me gustaría que me vieran mal ni siquiera mis amigos por supuesto que me despidiría de ellos por supuesto que les llamaría y les diría esto se acaba adiós os quiero pero esto se acaba pero no quiero que me veáis así yo eso lo puedo entender perfectamente que no se despidiera como lo hablábamos antes fuera de antes de entrar en el programa con Emma eran muy amigas y Emma quería ir a verla incluso fue algún día se presentó allí y no pudo verla que Emma quería saber Emma lo puedes contar tú mejor cómo estás necesitas algo en fin lo que haríamos con nuestros amigos si consideramos que nos pueden necesitar pero también entiendo que no quiera que la vean en un estado no ya por lo de la coquetería yo creo que eso es una pregunta que no te estás muriendo no sino por el dolor porque no porque es algo muy íntimo el morir Emma ¿cómo fue ese momento? es verdad yo también si me pongo mala prefiero que no me viera nadie si me pongo mala efectivamente pero si es verdad que los amigos y además nunca agradeceré más a Raúl Sender y a todos sus amiguitos porque ella me decía me voy a cenar con Raúl y todos los amigos y voy a distraerme todo eso para ella fue muy importante y eran amigos de verdad y bueno pues no he hablado con ellos pero quiero decir que los que realmente la queríamos pues lo pasábamos mal porque es difícil ¿sabes? es difícil querer a alguien no saber nada Raúl se lo pasó muy mal Raúl se lo pasó muy mal cuando vio que no que no la dejaban ni hablar ni estar con ella muy mal José Fráez fue al hospital y no le dieron información ya no te digo que no la pudiera ver sino que le dieran una información pero hablando de información de coquetería de vedetismo Lina lucía en el escenario su vestido negro o trajes con plumas y lentejuelas pero la vedette atesoró dos importantes colecciones por un lado sus magníficos abrigos de pieles y por otro sus joyas para analizar sus estilismos se incorpora al debate Cristina Rodríguez y abrimos otra ventana sobre Lina bueno por favor que increíble Cleofax pero un poco de la tercera edad también te lo digo pero bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada pues estaba pensando estos días ¿no? digo tengo que hablar de Lina Morgan y pensaba qué pena no haberla conocido porque creo que con unos tips ella podría haber brillado mucho más buenos tips sí porque creo que a lo largo de los años a medida que ella iba siendo más exitosa iba teniendo más recursos económicos iba teniendo más posibilidades más mundología ella iba siendo menos inteligente a la hora de vestirse ¿tú crees? sí pero creo y después de analizarlo que en el fondo ha sido muy inteligente así que antes de que me pongáis a parir en Twitter dejadme que lo explique todo y después ya decir lo que os dé la gana de mí ¿vale? y vosotros también a ver qué os parece vamos a empezar por el principio quiero que veáis a Lina Morgan de los años 50 una monería es espectacular un poco llenar o brillar es Sabrina es my fair lady tiene unas cejas increíbles que quiero que os fijéis luego en sus cejas después en los años 70 y 80 con sus cejas es perfecta tiene una silueta increíble tiene clase tiene estilo podría haber sido Carmen Sevilla o Concha Velasco ¿no? bellísima podría haber sido una actriz la guapa de la película pero ella tenía un problema eran muy amigas de ellas las que acabas de nombrar pero fijaros cuál era el problema que tenía Lina Morgan que sabía hacer reír que era muy buena en la comedia entonces si eres muy buena en la comedia no puedes ser guapa es verdad tienes que tener una guapa al lado eso sí que te va a crear problemas de Twitter sí sí pero ha sido así pero ha sido así por desgracia es así y en los años 80 ¿no? cuando fijaros fijaros aquí es bella pero se hacea y luego en los años 80 hace televisión hace Hostal Royal Manzanares hace los noventas y de repente el público la conoce ¿no? y la conoce y se acerca a ella la conoce todo el mundo porque como decía Ana Obregón un 40% de ser es la mitad es la mitad de España es decir toda España porque un día la veía otro otro día la veía quiere decir toda España y al final el personaje se comió a Lina Morgan porque la gente cuando veía a Lina Morgan veía a su vecina veía a su cuñada veía a ella misma veía a la reme o a la tonta del bote o esto claro y eso le afectó en el estilismo yo la veía yo creo que sí porque se convirtió en la reme pero no porque yo la he visto me parece que era muy elegante siempre estaba bien acumplimentada pero el pelo por ejemplo luego no iba mal vestida pero las piezas por separado no estaban mal pero el pelo que llevaba al principio en los 50 llevaba un pelo corto cuando nadie lo llevaba espectacular pero luego el pelo era el que sacaba en el escenario para hacer reír entonces no le favorecía especialmente ¿no? esa es mi opinión muy bien pero luego ahora los de Twitter después que diga esto ya decís lo que queráis pienso Lina Morgan era bailarina era vedette o anti-vedette era actriz de teatro era actriz de televisión era actriz de cine era empresaria ¿también tenía que estar buena? ¿es que lo tenemos que hacer todo? ¿no? ¿es que? digo bueno pues si quería llevar ese pelo pues que se lo ponga efectivamente pero oye yo creo que esto no se vea mal un momentito Lina Morgan hubo un momento yo respeto lo que tú dices pero yo creo que ella siempre fue una mujer elegante vestida con mucho gusto con arreglo a su edad cuidado es muy importante vestir con arreglo a la edad que tienes o sea tú no puedes vestir a los 20 como a los 40 como a los 60 pues entonces yo me tengo que ir de este programa porque yo sigo vestiendo como en los 12 lo siento pero yo creo que hay un punto hay un punto y ella lo dice en una de las entrevistas yo me arreglo a mi edad ella tiene una etapa que a ella le gustaba mucho Gigi Janmer ella admiraba mucho a Gigi Janmer que es una gran estrella francesa y si te fijas en sus espectáculos ella empezó a copiar los vestiditos cortos para enseñar las piernas que tenía muy bonitas piernas y entonces iba toda muy mona ella arregladita con su casquetito le gustaban mucho los casquetes y el vestidito corto y esa es la etapa ella que es como muy chic muy French Cristina déjame preguntar un momento ¿y lo de los visones? ¿no dice nada? sí yo quería decir que hay unas características de ella su pelo corto sus pieles que ahora sería complicado llevar esas pieles muy complicado pero por ejemplo no el pelo largo no, no, no yo no hablo del pelo largo porque en los años 50 llevaba el pelo corto y era otro corte de pelo pero era de otra calidad de pelo no, como yo voy yo y ya a ver había salido unos vídeos de ella donde se ve un corte de pelo que además la están cogiendo por atrás con un pelo precioso pero claro eres más joven ahí están los visiones oye por favor un segundo Cristina no, no de verdad porque Pedro que como varón como el galán absoluto que además estabas al lado de ella como su novio no tienes una opinión como novio no tienes una opinión como varón de ella pues sí y además no estoy en absoluto de acuerdo contigo lo siento ¿en qué de todo? ¿de todo lo que he dicho? ¿en qué? pero vamos yo te lo voy a decir muy bien pero no estoy de acuerdo contigo al menos en lo del pelo está claro que el pelo le queda fenomenal mírala ahí detrás si la estás viendo lo que pasa que le pasa a ese pelo si ese pelo lo sabes bueno luego después es lo que tú decías siempre ha vestido acorde a su edad sí muy bien vestida ella dentro del escenario pues interpretaba un personaje que es el que le acompañó toda su carrera artística y por esa razón vestía de esa manera pero luego en su vida cotidiana era una mujer elegante y no olvidemos se gastaba fortunas claro y solía ir a las joderías de Elena Benarrós no se pueden decir firma sí, sí la callegoria muy conocida donde ella era así y se compraba todo a los trajes de alta costura de firma de costura las joyas ya no os quiero ni contar lo que invirtió ella además le gustaban pero mira que pelo más mono por favor que está buenísima y muy atractiva pero los bisones claro porque no te gustan las pieles pero fue una buena colección de pieles por ejemplo pensaba yo que habrá sido de esos bisones porque tenía muchísimos por ejemplo por ejemplo pues donarlos a protectoras que defienden a los animales por ejemplo sería una causa maravillosa el heredero universal que habrá hecho con esos bisones la colección era extraordinaria totalmente sería muy bonito y se lo podemos pedir ayudar a los animales que el vestuario de Lina Morgan que ha hecho con el vestuario de Lina Morgan porque para eso está el museo del traje en Madrid que es una maravilla y sería precioso que lo donara al museo del traje y lo tuvieran expuesto para que toda la gente pudiera ir a ver su vestuario y tú estarías de acuerdo con esos trajes ¿verdad Cristina? yo solo tengo que decir una cosa de todo esto 30 segundos lo que estáis aquí sois amigos suyos y evidentemente lo que decís lo decís con el corazón pero sobre todo es porque cuando alguien es buen actor siempre siempre es bello y ella es una gran actriz y como buena vez de revista Lina Morgan sabía actuar sabía bailar y también cantaba por eso vamos a recordar las melodías por las que ella se hizo inmortal con este ranking que siempre nos encanta compartir contigo con sus mejores temas por ello en el número 3 la tonta del bote es como me llaman todos en el barrio al verme pasar la pobre Susana los otros goletas recoge colillas en cualquier lugar y cuentan la historia de un día cualquiera la tonta del bote se fue a enamorar la tonta del bote se inmortalizó ese personaje más conocido que quizás probablemente siguiendo la teoría de Cristina terminó un poquito por devorarla y hacer las cosas un poquito más complicadas pero también consiguió que se la bautizara como el charlot español y llegó a las salas a un millón largo de espectadores ¿qué opináis vosotros de la tonta del bote? pues que la produjo José Frade muy bien Norma que era su amigo del alma porque se querían y se adoraban desde que tenían 18 años porque Frade no os olvidéis que empieza en el teatro y conoce a Lina en el teatro luego después pasa al cine y esa película es una película que va a estar toda la vida la acabamos de ver en el cine de barrio por eso traje ese reloj ese reloj te lo regaló Lina ese reloj te lo regaló Lina yo tengo dos regalos bonitos de Lina Morgan este reloj y luego tengo un bolso maravilloso de Hermes también que me regaló y nos mandó una carta además a Pepe y a mí muy cariñosa que decía os quiero muchísimo pero a Pepe le quiero mucho más bravo muy bien seguimos en el ranking en el número dos ¿Quién no ha cantado esto? todo el mundo ¿Quién no canta eso? tú no cantas tú no cantas por favor pero alguna vez yo no yo no canto pero por favor en algún momento en alguna fiesta a las tres de la madrugada con una copita no hay discoteca yo te he visto publicarlo en Instagram esta canción esto yo no lo sabía a lo de que cantas en fiesta yo hago lo de la Lupe es tradición por mi cumpleaños lo de teatro canto por la Lupe y haces teatro según tu punto de vista sigo siendo no sé qué esto es verdad la letra de gracias por venir la escribió su hermano su hermano su hermano José Luis claro que increíble su hermano también decidió que hiciera que avanzara en el teatro como lo habéis contado esta noche ahora entiendo que verdaderamente fuera como ya decía no es que sea mi otra alma sino que es mi alma ¿no? exactamente es que lo era todo José Luis para ella y no olvidemos que en gracias por venir el comienzo si lo escuchas bien recuerda al comienzo de Josephine Baker en el Lido claro la gran maestra mira ves por ejemplo Josephine Baker está en el Panteón Nacional de Francia y hoy hemos estado comentando que lo mismo no ha sucedido con Inamorga estamos con lo mismo vamos por favor con el número uno a ver el número uno Pichi es el chulo que castiga Seria Gámez cantó Pichi María José Cantudo cantó Pichi pero nosotros nos quedamos con el Pichi de Lina Morgan ¿y por qué es? parece que le pasaba de todo cada vez que tenía que tirar el cigarrillo a veces se quemaba y le pasaban cosas de lo fuerte que lo aplastaba contra el suelo ¿no? bueno pues con este ranking mi amor agradecida y emocionada estamos todas y yo estoy muy agradecido emocionado que hayas venido así por Lina Morgan y de acuerdo a mi edad a los 52 he venido de acá perfecta oye que te quiero decir muy bien un aplauso yo la semana pasada a mis 56 me vestí de comandoje con una malla blanca que pareció un espermatozoide gigante quiero agradeceros a todos a todos a todos a todos yo ya me despido ya no no es verdad mi amor este es tu último lazo de serre con nosotros y ha cumplido por esta temporada y has estado siempre fantástica gracias de verdad estar aquí contigo con todo el equipo con tanta gente que he visto después de tanto tiempo y con todas las compañeras y compañeros me he pasado muy bien y encantada de haber estado aquí y nosotros y nosotros contigo pero yo creo que deberías repensar un poco esto y quedarte unos cuantos lazos más pero si ya que os queda muy poquito bueno pero lo que se sabe por eso por eso precisamente a vosotros en casa muchas gracias por vernos un miércoles más y la semana que viene regresamos con la saga de los Grimaldi viajamos a Monte Carlo para deslazar a la familia real del Principado de Mónaco hasta la semana que viene Hapa de Mónaco para deslazar a la familia real que viene a los dos